con esto es la mochila vale aquí vemos la mochila tiene este bolsillo para meter cosas tiene muchos bolsillos los bolsillos la cremallera se mueve bien otros pequeñitos para enganchar más como vemos tiene bastante buena protección es amplia por dentro nada que decir esto tiene la cosa que tiene aquí esta vez que sirve que sirve para guardar el balón de tal forma que esto lo sacas como tenemos aquí aquí meter la pelota y esto lo enganchas aquí y esto puedes apretar y aquí puedes meter la pelota y va por fuera ponerme otras cosas incluso si quieres meter por ejemplo vas a la piscina y quieres meter cosas que no quieres que se junte que están mojadas lo que sea puede meter también aquí son 17 euros y yo veo que tiene buen material fuerte no es no es que no sé si puedes no de estas flojitas vale o sea es que si comparo con esto por ejemplo no tiene nada que ver entonces yo creo que está súper bien que ver entonces yo creo que está muy bien